Cuando los hijos se van Y yo me siento a la mesa Una profunda tristeza A mí me suele embargar Veo la casa tan triste Miro las sillas vacías ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los deje marchar? Veo la casa tan triste Miro las sillas vacías ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los deje marchar? Cuando los hijos se van Nos queda el deber cumplido Si no son agradecidos Los tendrás que perdonar Es el deber de los padres Amarlos hasta la muerte Pero hay padres sin suerte Que no tuvieron jamás Una caricia, un consuelo De los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayuna Cuando forman un hogar Una caricia, un consuelo De los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayuna Y como ella ninguna Una caricia, un consuelo Y como ella no se olvidan Que madre tan solo ayuna Y como ella no se olvidan Que madre tan solo ayuna Siento a la mesa Una profunda tristeza A mí me suele embargar Veo la casa tan triste Miro las sillas vacías ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los deje marchar? ¿Por qué los deje marchar? Veo la casa tan triste Miro las sillas vacías ¿Dónde están los hijos míos? ¿Por qué los deje marchar? Cuando los hijos se van Nos queda el deber cumplido Si no son agradecidos Los tendrás que perdonar Es el deber de los padres Amarlos hasta la muerte Pero hay padres sin suerte Que no tuvieron jamás Una caricia, un consuelo De los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayuna Cuando forman un hogar Una caricia, un consuelo De los hijos que se olvidan Que madre tan solo ayuna Y como ella ninguna Una Luna